Dina Argueta. Gracias, Presidente. Buenos días, colegas, diputados y diputadas. Pueblo salvadoreño que le da seguimiento al desarrollo de esta sesión plenaria. Presidente, para incorporar en el minuto de silencio al compañero Pedro Enrique Ordóñez, un compañero militante de nuestro partido toda su vida, veterano de guerra del FMLN, miembro de la directiva departamental del FMLN en San Miguel. También Pedro era miembro de la directiva de veteranos y veteranas del FMLN. Pedro también fue el responsable del programa Misión Milagro en el departamento de San Miguel, que le devolvió la vida a más de 3.000 personas en este departamento. Una pérdida que nos duele a toda la militancia y a todo el departamento de San Miguel, quien lamentablemente sufrió un accidente el pasado domingo y ahora ya descansa. Vaya nuestro saludo y nuestro sentido pésame para toda su familia, sus hijos, su esposa, su esposa y toda la militancia de nuestro partido en el departamento de San Miguel. Muchas gracias.